¿Qué te dejó a vos en lo personal el desempeño de los muchachos? Bien en el primer tiempo, ¿eh? Me sorprendió el primer tiempo, me encantó, porque en la previa, cuando uno ve los nombres de France, cuando yo estaba ahí en un momento, cuando llegaron y tenían 7, 8 jugadores que superaban el metro 90, y dije, pucha, va a ser durísimo, pero me sorprendió el equipo, nosotros en la medida que podamos ajustar la parte física de sostener ese primer tiempo, los 90 minutos, creo que estamos en presencia de una selección de las que queremos. Porque, aguerrida, uno de ellos contra dos nuestro en toda la cancha, es más, podíamos haber hecho otro gol. Y nos empatan sobre el final del primer tiempo y después un penal dudoso que desvirtuó los cambios y todo. Pero, si ustedes me preguntan, no esperaba este rendimiento, en función que nuestros jugadores durante el semestre no han jugado tanto en sus clubes, venían con cierto grado de inactividad, entonces este rodaje les viene bien. Plenamente sorprendido y muy contento. Y se niveló, se emparejó y hasta se superó un pasaje del primer tiempo, lo que era la potencia que tenía Francia. Y yo creo que en el primer tiempo merecíamos un gol más. Fueron centímetros que no pudieron dominar una pelota. Y otro detalle, a pesar de la altura que tenían, el once parecía un basquetbolista, pero a pesar de la altura, no nos han ganado. Porque estaban bien escalonados los nuestros y tenían eso que tiene el paraguayo, que a mí me encanta, ¿no? Yo quiero esas selecciones que aguerridas, que pelean, que luchan. Donde había uno de ellos, dos nuestros, mínimo dos, tres nuestros. Y no se achicaron y se tuvieron que empujar, se empujaron, tuvieron que meter, metieron. Lo que pretendemos, el ADN paraguayo, demostrar que estamos al nivel de los mejores. Por eso, muy, muy contentos y en la medida que logremos en estos días que nos quedan. Yo creo que con Estados Unidos vamos a andar un 75 minutos de lo que rendimos en el primer tiempo de ayer. Y ya con Ucrania posiblemente estemos ya al 90 minutos de la intensidad del otro día. Hoy me decían los jugadores que bien me vienen estos partidos, ¿no? La cancha rápida, que a veces en Paraguay no se juega un fútbol tan veloz. Acá es todo más veloz. El público motivaba. Tiene esas características que uno va adquiriendo experiencia de jugar a este nivel. Y yo digo que estos jugadores son los que yo quiero para la absoluta. La absoluta ya fue Fabricio y Diego Gómez que está consolidado. Ahora, si sacamos uno o dos jugadores más, ya esta su 23 le va a dar a la absoluta cuatro o cinco jugadores. Y seguimos trabajando. Hay que alimentar a la absoluta con jugadores. Generó preocupación fue la lesión de Ángel González. ¿Qué sucedió con él? ¿Ya se tiene algo acerca de la lesión? Él se le trabó la rodilla. Aparentemente hay un bloqueo en el menisco. Pero mañana le hacen la resonancia. Y la verdad que se retiró del estadio casi que no podía caminar. Y hoy estaba un poquito mejor. Eso no digo que no sea nada. Porque posiblemente en la resonancia nos encontremos con algo desagradable o no. Pero digo, hoy tuvo una mejora. Y bueno, ya veremos. Una vez que tengamos el estudio veremos qué es el tratamiento, cuánto dura. De hecho, igual ya hablamos con la gente de Olimpia. Gentilmente el arquero que estaba entre los suplentes y Fran. Ya el domingo está viajando acá con el doctor Amarilla. Y si se recupera Ángel, Fran vuelve. Si Ángel no se recupera, en Fran se queda y buscamos un arquero reemplazante. Nos costó negociar el partido con Francia. A Francia ya tenía cerrado dos o tres partidos. Y yo presioné y presionamos y presionamos. Y logramos. Porque yo siempre digo que quiero jugar con los mejores. Con los mejores se aprende. Hubiese sido bárbaro agarrar a Francia dentro de 10, 15 días. Pero bueno, ellos no tenían otro día. Y yo antes que perder el partido, prefería hacerlo. Porque aparte, ya me los tengo a los jugadores acá. Ya entrenamos. Ya se van acostumbrando. Entonces, es importante. Es importante. Hubiese sido lindo, claro, el 18 jugaba con Francia. Seamos sinceros. Nos cuesta conseguir partidos internacionales de jerarquía. Y bueno, una vez que lo conseguimos, la verdad que lo quiero jugar. Lo quiero jugar para que los muchachos sigan teniendo rodaje. Para ellos fue una experiencia extraordinaria. El estadio lleno. La velocidad, la cancha rápida. La verdad, ¿cómo se hace un jugador? Con experiencia. Adquiriendo experiencia. Que es lo único que no se puede comprar. La experiencia no se puede comprar. Entonces se adquiere jugando. Juan Salcedo se fue. Jugó, rindió, respondió. Y vuelve hoy a nuestro país. Y esa clase de jugadores, lo que necesitamos en la selección. Recuperar el ADN. Para mí la identidad, la marca registrada del fútbol paraguayo. Que es la agresividad, la garra, el temperamento. Que a esta selección le sobra... Es que nosotros queremos eso. Queremos que vengan a la selección. Que vengan orgullosos. Que defienden a su país, a su familia. Que se ponen la camiseta. Acá no quiero que vengan a la selección. Que haya sentido pertenencia. Yo no quiero que vengan a la selección. Desganado. Que no me gusta. O estoy incómodo. O no le puedo ver la cara al otro. No, no, no. Para nada. Lo de Juan fue terrible. Lo llamamos, vino. Hizo el gol. Se va. Recién se fue. Se casa. Va a volver para jugar. Y por esas cosas, esas groserías que tiene el Comité Olímpico. Porque la verdad que es una grosería. Un mamarracho. Una lista de 100 hace 4 meses. Una lista de 50 después. Una lista que puede habilitarla y cerrarla en el mismo día. Y un mamarracho. En vez de decir, señores. En 10 días. Faltando días. Den la lista definitiva y listo. Y nosotros ahora estaríamos por ahí negociando. Algún jugador más por ahí si queríamos. Pero no. Son los mamarrachos que tienen en el Comité Olímpico. Igual que 18 jugadores. Igual que los 4 suplentes no pueden estar en ningún lado. Parecen terroristas, no deportistas. Yo se lo dije en la cara. Usted no tiene noción de lo que es el deporte. Sí, se nota. Totalmente, profe. Sácame la duda. Usted dijo. Viajó ahora, se casa y vuelve. ¿Vuelve dónde? Sí. Vuelve a jugar con Estados Unidos y con Ucrania. Ah, se va a sumar para los 2 amistosos igual, Juan. Ah, ya, ya. Claro, porque nosotros aparte tenemos que ir haciendo jugadores para el futuro. Y él es un jugador que también lo estamos haciendo. Y aprovecho estos partidos para mover a algunos como él, que lo teníamos en vista. Que él ya había jugado contra Dominicana. Entonces, vamos armando jugadores para el futuro, para la mayor. El único invitado es Juan Salcedo. Después están los reservas que va a ir ahora Ifran, el arquero, que nos contaste, profe, ¿no? Claro, Ifran está viajando el domingo. ¿Cuándo se suma Fabricio Peralta? Fabricio pudimos destrabar porque la venta había complicado. Se suma el 15, el 16 estaría ya llegando aquí. Diego juega el 17 y el 18 lo tendríamos por aquí. Gracias. 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 Gracias.